perfecto muchachos voy a seguir grabando ustedes dirán pero como así pues sí ayer grabé el episodio de ayer y también el episodio de hoy por qué por qué estoy on file muchachos estoy on file la verdad es que me está saliendo mejor de lo que creí mejor de lo que esperé mejor de lo que piense entonces vamos a llegar aquí y a ver qué sucede a ver acá tranquilamente pues será dándole clic aquí no a los supervivientes yo creo que la chica está con la que estamos hablando sólo está jugando con nosotros para hacernos hacer lo que ella quiere que hagamos es posible quizá muchachos y que sea una extraterrestre pues pues es muy posible que estemos ayudando a cumplir con su plan malvado porque de por sí ni siquiera tenemos memoria o sea hagamos de cuenta que conocemos a la chica ya y nos está nos puede engañar fácilmente porque no recordamos ni cómo es ni su voz ni absolutamente nada ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? A ver, ¿eso qué es? Vamos a descubrir ¿Qué esconde? ¿Qué esconde? El beacon el beacon es no viene de un pod de escapa es de un helicóptero humana como el que habitamos por viajar a la distancia ¿Un humano? Emma, ¿dónde estamos? Esto no hace sentido Emma, ¿dónde estamos? No. Hemos detenido. Oh, Dios mío. Esto es... Es... Millie, tengo que salir de ahí ahora. Tenemos que usar esa ubicación de la ubicación para intentar extractarte. Dame un minuto. Emma, ¿qué está pasando? Espera un segundo. ¡Emma! Ok. ¿Me acaban de teletransportar? Parece ser. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido? La Tierra, al parecer, está vuelta mierda, ¿no? Parece ser. ¿Mundo posapocalíptico? ¿Posapocalíptico, quizás? Emma. No me dejes aquí enmarañado. A ver. Ok. ¿Estoy en una realidad virtual? ¿¿O qué? Hello? We are the spaces that you move through. We are everything and we are time. Somos todos? That's impossible. Tell me who you are. We are one and we are many. Maybe it comes. ¿Cómo conoces mi nombre? ¿Qué ha hecho con mi casa? Necesitamos tu ayuda. Esto que te rodea, no es nuestro diseño. Es por eso que nos llevamos aquí. No entiendo. Solo quiero ir a casa. Nos ayudaremos, Tana. El portal detrás de ti es la muerte. Nos construimos y nos empoderamos. Entonces te enviamos. Nos compartiremos nuestras recuerdos. Entonces te lo entenderás. Rebuild and power is decayed, Cortex, Lidia. No fallece en nuestras primeras recuerdos. Ok. Entonces, a ver qué sucede, muchachos. Seguimos, ¿no? Al parecer se torna más curiosa la cosa aún. Somos todo, dijo, y estamos muriendo. O estamos siendo destruidos o algo así. ¿Eso qué implica? Australia quemando, sí. Calentamiento global, fin del mundo. Tercera guerra mundial. Todo en un mismo juego. Una sátira social. Maybe. Ok, ya sabemos cómo funciona esto. Vamos a... Me molesta que se esté tornando un poco repetitivo. Aunque bueno, puede que no sea repetitivo, sino... Porque en ciertos puntos van aumentando la dificultad, ¿no? Vamos a ver qué nos encontramos en este nuevo entorno. Que es como un poquito más verde, más natural. O sea, aunque dicen que ellos eran los... Eran todo, pero esto no lo habían creado ellos. Entonces, ¿quién lo creó? He ahí la cuestión. He ahí... Lo que no me deja dormir por las noches, muchachos. Voy a bajar. Sin miedo, sin mente. Ok. 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 Vale. ¿Y qué onda con esto? A ver. ¿Qué fucking onda con esto? A mí no entiende nada. Ok. Pensé que de pronto podía... Como neutralizarlo y sacar otro cubo, pero... Parece ser que no es el caso. No puedo subir acá tampoco. Vale. Bueno, muchachos. Bueno, muchachos. Esto sí... Lo empiezo a ver complejo. ¿Por qué? Porque no... Como que no funciona como las demás, ¿no? Que tenía como un... ¿Será que lo puedo mover así? ¿Para qué sirve esto? Se vuelve resbaladizo. Joder, pero... Si no lo adivino, no lo descubro, pero jamás. Y nos vamos. Listo, 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 listo. Ya sabemos, es como si le echáramos una especie de aceite. Ahora. Que la niña llora. Vale. Perfecto. Lo engrasamos. Lo engrasamos. Lo engrasamos. Metemos esto. Y sacamos esto. Tocó a hacerlo otra vez, porque no me fijé que era para eso. Pero pues ya sabemos cómo funciona. Prim, 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 y prim. Perfecto, muchachos. Es sencillo. Es un nuevo mecanismo. Lo entendimos muy bien. Y si bien nos costó un poquito como diciendo, pero ¿qué es esto? Y ahora lo tenemos. Lo tenemos. ¿Cómo lo descubriste, Irán? Así soy yo, muchachos. Soy un fucking genio. A ver. Supongo que tendremos que empapar esto de amarillito. Curioso. Tengo que oprimir esos dos botones. Y esto está conectado. A este. Entonces. Lo que tenemos que hacer es fácil, sencillo, y para toda la familia, muchachos. Perfecto. Lo vamos a subir. Y lo empujamos. Podemos acceder a esta zona. Fácilmente. Y ahora eso se queda ahí disparando eternamente. Ahora sí. Hacemos esto. Dejamos que caiga. Trájate. Y lo hacemos nacer aquí otra vez. Y te cambias. Mal hecho, tíos. Mal hecho, tíos. Mal hecho, tíos. Mal hecho, tíos. Mal hecho. Bien. Ahora lo que hacemos es ayudarnos a subir. Y... 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 Ok. Ok, creo que lo entiendo. Tenemos que barrarlo. Evidentemente. Lo embarramos. Tu, 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 tu. Y cambiamos el tiempo. Mierda. Se pasa la misma pelejada. Frikity. Y a ver. Frikity. Dios santo. No hay paciencia. No hay paciencia conmigo mismo. Y... Pracati. Perfecto. Seguimos otra vez. Y estamos aquí pendientes para poder subirnos, ¿no? Vaya. Vaya, vaya, vaya Perdón si escucharon mi grosería Pero no era mi intención No era mi intención de decir grosería A ver Pongámosle aquí Perfecto Ustedes dirán la cagaste, lo sé Bien, ahora nos subimos aquí Sería lo más inteligente No muchas veces, es que a veces se me va Se me va de las manos Como que voy a ir no para unas cosas Mal o para otras Como la vida misma No sé dónde estás Y no sé cuánto tiempo he ido Dios, no sé qué ha sucedido a ti O si vas a conseguir esto Yo solo Quiero decir Que te amo A ver, ¿cómo te explico esto, guapa? Nadie te va a esperar Oh, mentiritas Ok, ok, ok Ahora tenemos combustible Combustible, aceite Y toda la huevona Vaya Tome gambradas Eh, vaya Ok No sé si debía hacer eso Pero lo hice Así que ya Al diablo Oh, y ahora Entonces Prendemos fuego con esto así Y se quema Perfecto muchachos Es que ni siquiera me tienen que hacer tutoriales Y yo soy el de ellos Vámonos de acá A ver qué es esto Vale ¿Puedo mover esto? No A ver Pensemos Y el culo apretemos Ok, creo que ya entiendo más o menos de qué va la cosa Para acá Porque Tú lárgate Y tú aquí Entonces si es este La cuestión es luego La cuestión es luego Como A ver A ver A ver No temen lo que es No temen Oh, de pronto, de pronto Ya, ya sé, ya sé Lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo tengo, lo tengo Lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo tengo, lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo, lo tengo Lo tengo Bueno, creo que lo tengo Tampoco voy aquí yo a venir muy arriba Que de pronto podemos hacer que No, no, no Ah, ya sé, ya sé Ya sé Uf Uf Telles 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 Se te prendió Se te prendió el bombillo Se te prendió el bombillo Muchachos Vean esto Y ya está De maravilla Es que ni siquiera Fu 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 Bien Vemos aquí Saltamos Y ahora Accedemos a esta zona Perfectísimo Muchachos Perfectísimo Ustedes dirán Pero como haces para saber Tanta cosa Lógica muchachos Es lógica A mí no me iba muy bien en el colegio Pero Yo era bastante inteligente Solo que No podía dejar que los demás supieran A ver Venimos por aquí Y por acá Perfectísimo Bueno la verdad es que Me molestaba hacer las cosas por obligación Entonces ¿Qué hacía? Pues no No lo hacía demasiado bien ¿Por qué? Porque soy raro Muchachos Soy raro Soy raro Vamos a ver ¡Wara! O de pronto si era todo Y ahora ya no Eh Vale A ver Hagamos este último Para completar los Fuuuuh Los Veinte minuticos Uy 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 Este si ya se empezó a tornar Un Tanto más complejo A ver ¿Qué pasa? Estamos El cosito este verde Que siempre Es necesario No puedo subir aquí Perfecto Perfecto No pero La cuestión es ¿Cómo activar esto? Con ese Con ese botón Activamos eso Solo tenemos esto Para interactuar O sea que Lo que podamos hacer Toca hacerlo Desde ahí Complicaciones Complicaciones Ah ya si Complicaciones Ninguna Ninguna Sigo acá Y hacemos que se active El aceite Papamos esto De aceite Y lo lanzamos A ver Que sucede Bien Llega aquí Hasta el final Perfecto Ahora Será lanzar otro Y aquí Encendemos este aceite Y perfecto Quemamos esa monda Uh Seguimos muchachos Sencillo Bien Tenemos aquí Otra estatua Ese efecto de movimiento Lo hago yo Para que no crean Que es propio el juego Y Vamos a esperar Que ponga El simbolito De guardado Y ahí está Y lo dejamos Aquí Muchachos Lo dejamos justo Aquí Avanzamos Avanzamos Que te cagas Estuvo sencillo Estuvo sencillo Estuvo rápido Estuvo rápido Lo hicimos bien Lo hicimos excelente Espero que les haya gustado Espero que les haya gustado Dele me gusta Coméntelo Compartan Suscríbete Y nos vemos Cuando nos veamos Vamos a ver Que dice el hombre Sino que Chao Sino que nos veamos Sino que nos veamos Gracias.